¿Qué vamos a hacer para hacer la pregunta? Claro Vamos a terminar Mamá ¿Qué? Ya empezamos Ay no Pablo ¿En serio? Pero si le feliquí como era esto Pero negrito querido ¿Se acuerda que le dije que ahora le cambió Facebook y ya no me aparece el 3, 2, 1? Pablo, pero yo pensé Yo le puse play y empecé Ya, ya, ya mi negro, ya, ya, ya Lo que pasa es que yo pensé que tú me estabas contando esa historia No le estaba contando ninguna historia Le estaba explicando cómo funcionaba Ya, hola, ¿cómo estás? Aquí estamos, rabiando con Pablo Bueno, en la clase pasada, en realidad yo no sé Me sentí que estaba como media ¿Qué cosa? Yo un poquito así como distraída Ah, ya Ya Y no les dije cómo terminar esta técnica Que era el acabado final Y hay algunas alumnas que empezaron a preguntar Así es que no lo quise terminar solita Vamos a dar el acabado final con barniz, con poliuretano Ya, ¿y este acabado para qué es? Es para proteger, para dar un poquito de brillo Al final de la... de haber decorado De haber terminado de pintar la caja Ya Entonces, es súper simple Solamente con un pincel suave Ustedes pueden dar unas dos manitos de barniz Y con esto queda protegido Y se puede limpiar con un pañito húmedo después Ya ¿Y este barniz es al agua? Es un barniz al agua ¿Qué barniz es? Este, el que estoy aplicando ahora es el de Artel Ya Es el barniz con poliuretano a base de agua Es brillante Ya Miren, fíjense aquí Ahí dice No tóxico No significa que no brillante Por favor, porque me han preguntado mucho Es no tóxico Pero es un barniz brillante Ya Perfecto, sí Se puede entender así Ya Claro, cuando la gente lee así como esa lectura veloz Pasa eso Uy, antes vendían esos cursos Sí, cuando eres chico Bueno Es solamente eso Dar una Una mano De barniz Y dejamos Secar Ya ¿Secar con secador o así? Sí, se puede secar con secador Pero yo, la verdad Prefiero en forma natural Ya Porque cuando lo hacemos con secador Se calienta mucho la pieza misma La, la, el La madera La madera Pablo, ¿tienes sueño? No, pero me he hecho una pelucita del ojo Ya Entonces Se calienta mucho la pieza Y cuando uno va a dar la segunda mano Se seca el tiro O sea, como que se pega el barniz Por eso no me gusta Mucho usar el barniz Para apurar entre mano y mano Ya Si lo uso Si lo hago Pero teniendo esa precaución De que la madera Ha tomado más temperatura Por lo tanto el barniz seca más rápido Y a veces Nos puede Quedar más Un poco más opaco En algunas partes Ya Bueno Esa sería la forma entonces De barnizar También puede ser Con barniz con poliuretano O con el barniz que tenemos nosotros Que nosotros envasamos Acá en la tienda Ya Cualquiera de los dos Es muy bueno Y ahí estaría terminado El trabajo de la semana pasada Vamos a dejarlo por acá Abajito en el subterráneo Abajito en el subterráneo Y bueno El trabajo que tenemos ahora Es esta técnica de espatulados Ya Y la que les voy a enseñar hoy día Es esta ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Es una imitación a madera Ya Pero la vamos a hacer Con una técnica nueva Sin pincel Porque anteriormente Habíamos hecho esta otra Claro ¿Hicimos esta? ¿La mostré o no? No, no la he mostrado La madera sí Parece que O un Mostré un espejo Mostré un espejo café Parece Sí Un espejo cafecito O lo hice Ya No, no Ya Como que no me acuerdo mucho Pero bueno La técnica es esta Que queda muy 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 Decorativa Esa con sus cajoncitos Oscurito Ahí la imitación es Raulí Raulí Madera Raulí Perfecto Entonces Y también hicimos unos candelabros Son tres Tres tamaños Y esta cajonera Que sirve Pero un montón Sobre todo en la entrada de la casa De repente Para dejar las cuentas O llaves Las llaves de repuesto Claro O los alfileres Las monedas Las canicas Que uno se encuentra Las canicas Sí Pues típico Los cajones Que de uno Uy Esto que guardé aquí Se me había olvidado Está Claro Los tornillitos Tornillitos Bueno Todas esas cositas Y Lo que hice ahora Fue otro Otro tono Y otro Otra madera Y Para hacer ese color Esa imitación a madera Claro Es la misma técnica Del Raulí Pero en otro tono Es parecida al Raulí Ya Es parecida No es la misma Entonces Vamos a contar Más o menos Cómo tiene que ser Cómo tiene que comenzar Este trabajo Lo primero Es pintar Con café Chocolate Perdón Café moro Que es un color Que nosotros Envasamos acá Y Se hace Todo Café moro Y se barniza Hacemos el puro borde Todo café moro No es necesario No, no es necesario adentro Solo el bordecito Ya Y los cajones Por dentro Ya Y por fuera También café moro Todas sus caras Todo Por acá Por abajito Todo Ya Después que han pintado Todo Por dentro Café moro Se pinta por fuera Amarillo ocre Como esta cara Que hicimos acá Ya Con el Decorar Ocre No Amarillo ocre En realidad Es Decorar Ocre Ocre Color ocre Porque el Amarillo ocre Es un poco más Anaranjado Es más como zapallo Ya Entonces Este es el Ocre Y luego Pintamos todo Por fuera Ocre Y vamos a hacer La imitación A la madera Que tiene este cajón Ya Vamos a poner El pincel Con el barniz Al agua Ahí Y vamos a hacer Entonces La aplicación Del Uy estoy Sin pincel Si porque dijo Que íbamos a hacer Una técnica Si De Vamos a hacer una técnica Donde no se usa pincel Claro No tan 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 así Pero de repente De repente como que Como que si fue necesario Usar el pincel Como que lo usamos Pero muy poquito Uy mira Mira el pincel Que voy a usar El chonquito de pincel Uy viejito viejito Pero bueno Vamos a hacer así Vamos a trabajar Con este trapito Ya Ese trapito ¿Dónde salió ese trapito? Pablo Si ayer cuando hicieron El baño Faltaba eso Yo dije ¿Dónde estaba? Pablo Este no es del baño ¿Ah no? No Pablo Ah ya Estos son Son los Los trapitos De la cocina Ah No del baño Ah ok Y la señora Glorita Me los deja Cuando ya están viejitos Me los deja Para que yo me los traiga Ya Así que no estoy Sacando cosas De la casa Pablo Y del baño Pablo no estaría Usando acá Los trapos sucios Lo que se hace La seo del baño Bueno Bueno no sé Pues No Pero Pablo Uno mira Y dice Uy ahí falta algo Ya Bueno ¿Se fijan? Claro que va quedando Ese efecto Como de vetas al tiro Claro Por eso Yo decía Que no No vamos a usar El pincel Pero si A veces Si Lo uso un poquito Para detalles Para cosas Pero en realidad No lo vamos a usar En esta ocasión ¿Sirve cualquier baño O tiene que ser A mí me gusta Este bañito Ya Pero por ejemplo Con el Spontex Ese que es cuadrado Que en amarillo verde Ay no Porque es como muy tieso Claro Pero es como muy tieso En cuanto yo Este es más Se adapta El otro Una cosa así como Como una esponja Ya Ya Entonces No No me gusta mucho ¿Qué les parece? No Queda súper bien Queda bien Es fácil Es rápido Y pintamos también Estos bordecitos Que están acá Quedando medio Amarillito O sea Ocre Ocre No amarillito Ocre Así es que Esa sería la forma De convertir El color ocre En En Maderita Y lo podemos Retirar Un poquito más Si queremos O acentuarlo Un poco Ya Bueno Eso mientras se seca Lo vamos a dejar ahí Yo traje otro Que ya está sequito Y ya está Con el Tratamiento Del trapeado Ya está puesto Ya ese trapeado Y lo que tendríamos Que hacer es Después de Hacer el trapeado Lijar un poquito Pero muy suavemente Una lija al agua Una lija al agua Finita Ya Y vamos a utilizar En este caso Yo había pensado Utilizar tres colores Estos tres colores ¿Qué colores son? Que es el El verde claro Ya El 52 de decorar Que es opaco Y este que es el azul calipso 400 Ya Y había pensado También utilizar El turquesa Ya Este Es el 503 Son dos acrílicos Espérate Espérate Yo había pensado eso Incluso había hecho Las pruebas Con el turquesa Pero finalmente Cuando vi estos dos Me encantó así Y no quise ponerle el turquesa Ah ok Pero la muestra Pero la muestra Que yo había hecho Porque siempre me encanta Hacer muestras Aunque sea chiquititas Y probar Lo encuentro bonito Pero no sé por qué No quise ahora Ponérselo Ahora que lo vi Como en grande No No quise poner Este tercera Opción Ya Así que nos vamos Vamos a quedar solamente Con dos Vamos a aplicarlo Con espátula Aquí está Este es opaco O sea es mate Y este es brillante Los dos productos Son al agua Con la parte de atrás De la espátula Tomamos el color Tomamos el color Y lo vamos a aplicar así Que nos queden Todas esas celditas Ya O sea Está bien que nos quede así Sí Eso tiene que quedar así ¿Y esta no es una técnica Similar al decapado? No Pablo Bueno Como efecto Dices tú Puede ser Sí Puede ser como un decapado Pero El efecto visual Ya Porque no estamos sacando Capas de pintura Como lo hacemos con el decapado Tampoco no estamos usando cera Claro Ni vela Claro No No O sea vela Es solamente con Con la técnica De la espátula Logramos Que finalmente Cuando está terminado Da la impresión De que es un decapado Ah ¿Por qué? Porque yo hice Abajo La imitación a la madera Ya Ya Entonces porque se ve el fondo Entonces se ve el fondo Entonces da la impresión Pero acá Es solamente Es un falso acabado Que en realidad Eso de falso acabado No me gusta mucho Porque Esto no es falso Esto es real Es un Es un acabado De fantasía Ya Porque da la impresión De que está decapado No estando decapado Bueno Una vez que hemos utilizado ya El azul El azul calipso Es Si El azul calipso Vamos a utilizar El verde claro Que es el color mate Enseguida Inmediatamente No vamos a esperar Que esto Que seque Porque también Se tienen que Entremezclar los colores Y eso Da un efecto Bien bonito Entonces Estando fresco Húmedo Sobre húmedo Comenzamos a aplicar El verde Entonces Me gustó Esta combinación De colores Porque Me da la sensación De que vibran Los colores Estos dos Como que Se ven vibrantes Y más o menos ¿Cuánta es la presión Que hay que aplicar? Es suavecita la mano Tiene que ser Muy poca la presión Es como ir flotando Sobre la 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 superficie Que estamos decorando La mano Tiene que ser Muy livianita Yo siempre Les digo A mis alumnas Que su manito Tiene que ser Como una plumita En muchas Sí Como una plumita En muchas técnicas La mano Tiene que ser Muy suave Para que queden Estos efectos Ay que lindo No sé A mi me encanta A mi Me encanta Vamos a ver Si este ya se secó Pero bueno Este cajoncito Me da la impresión Que va aquí ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo tomo? Ahí Ahí Para irlo terminando No sé si quieren ver Este otro Porque esto ya está listo O ya Vamos Póngale Si Si ya Le estamos poniendo ¿Cómo que póngale Pablo Eduardo? O sea Continúe Continúe Mamá ¿Cómo póngale? Eres muy desordenado Pablo Es que el día Como está nublado Ya Se fijan Que es Es una técnica Sencilla Es bonita Es bien exclusiva Porque esto Son cosas que Salieron de acá Del taller No 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 Fue una inspiración Si Fue una De colores Fue una inspiración De colores Fue una inspiración De colores Porque De forma Porque a mí me gusta Mucho la espátula Me gusta trabajar Con espátula Me gusta No puedo trabajar Sin la espátula Para mezclar colores Para Para hacer técnicas Nuevas Me encanta Ya Eso Se limpia entonces la espátula A veces no la limpio Porque igual me gusta Mezclar los colores En la vez anterior no lo hizo ¿No la limpié? Claro, me gusta mezclar los colores Pero bueno Ahí ustedes tienen que ir viendo Y descubriendo que es lo que más les agrada Dentro de las mezclas Que se van a ir haciendo Lo importante es poner Sobre el color Pero no barrerlo No presión Tiene que ser un barrido Pero como suave No sacando el color de abajo No sacando Y como flotando Como Muy liviana su manito Para lograr Estas celditas Eso Es una técnica Sencilla Rápida Extrusiva Como les decía Así es que Atrévanse Busquen sus colores Que a ustedes les guste Que les quede bien en su casa Y Practiquen Porque no es necesario Que lo hagan inmediatamente En una cajita Pueden hacer En una maderita En una maderita Claro En un espejo Que dan tan lindos Los espejos Yo Siempre practico Un poquito Yo pruebo Los colores Con el lapo Así Yo siempre estoy Probando Las mezclas Que hago Se fijan Acá estaba Haciendo una Una cajita En el turquesa Con el turquesa Con el turquesa Claro El azul y el verde Bueno Espero Que les haya gustado Esta técnica Vamos a A mostrar Los cajoncitos Afuera Porque estos Están frescos Y estos de acá Ya están Listos Cerraditos Así es que Esa es La técnica La propuesta Que teníamos Para esta semana Espero que se atrevan Y que busquen Sus combinaciones De colores Que a ustedes les gusten Un beso Chao